Esta está relacionada a las condiciones que el país está experimentando con cielos brumosos, me imagino que ustedes ya lo pudieron ver, ocasionalmente puede dar afectaciones, sobre todo para aquellas personas que padecen de enfermedades respiratorias. Algunos médicos y ambientalistas nos hablaron acerca del impacto que esto pueda generar. La presencia de bruma en el ambiente afecta a los salvadoreños como Diana Cáceres, una vendedora por cuenta propia que pasa nueve horas en las calles de Santa Tecla. ¿Germal de azúcar? Una de azúcar. Ella debe enfrentarse a las condiciones del clima todos los días, como la mala calidad del aire que actualmente se respira, causado por la presencia de partículas contaminantes provenientes de incendios de Guatemala y Honduras. Más que todo toma medicamentos para que nos siga, ¿verdad? Pero igual tener más precaución, ¿cómo le puedo explicar? Lavarse bien las manos, lavarse la cara por el polvo que uno recibe, cosas así. ¿Usa mascarilla? Ajá. Sí, usa mascarilla, pero igual eso se afoca bastante también. Escozor en la nariz, un poco de picazón en la garganta, pero sí debe ser la polución del aire. Si ya lo vamos del punto de la salud, sí afecta más que todas las personas mayores como yo, los niños. Ambientalistas aseguran que desde hace años las zonas urbanas poseen una deficiente calidad del aire por el incremento del parque vehicular y las emisiones de dióxido de carbono. El ambiente brumoso solo vendría a generar más calor. Hay pues muchas más partículas, producto de los incendios forestales en Guatemala, pero además todo esto del polvo del Sahara. Entonces, si mire este ambiente como que va a llover, ambiente como tú mencionas, brumoso, pues lo que se está generando es más calor. Y eso obviamente pues tiene un impacto en todos los medios de vida de la población, si se genera la gente que se dedica a la agricultura, a la pesca, al comercio. Estas condiciones ambientales pueden afectar a quienes padecen de enfermedades respiratorias o cardíacas. Expertos piden tomar precauciones en la calle, como la hidratación, uso de mascarilla y evitar salir en horas nocturnas o de mayor calor. Mantener su medicación ya prescrita por el especialista, por ejemplo, en aquellas personas asmáticas, pacientes que tienen EPOC, que de alguna manera tienen indicado el uso de algún tipo de inhalador, mantener las casas bien ventiladas, con ventanas abiertas, y cuando se observe que el ambiente está demasiado cargado o demasiada bruma, pues en algún momento cerrar ventanas, no exponerse en ese momento al aire libre. Los médicos recomiendan tener mayor precaución con adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, que también son propensos a sufrir afectaciones por el clima brumoso. Medio Ambiente no ha revelado por cuánto tiempo seguirá la bruma sobre el país. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.